Hoy voy a tryhardear todos los juegos de teléfono que me encuentre Tryhard por si no saben es tomarme en serio y hacer todo lo posible para ganar la partida Por lo que hoy usaré mis habilidades de buen jugador en juegos que conozco Para intentar ganar juegos de teléfono que no conozco Eso si, porque cada juego que no pueda tryhardear y ganar Voy a donar bits a un streamer aleatorio que mi chat de twitch escoja Por lo que esperemos no pierda muchos porque si no voy a quedar en bancarrota Dicho esto, vamos a ponernos tryhard Y me encuentro por Agarstrip donde vamos a probar los juegos de teléfono Pero no tengo un teléfono Android es imposible poder probarlo tipo netamente desde teléfono Por lo que me instalé un emulador Y con este emulador lo voy a estar probando todo desde PC De hecho déjenme se los muestro La ventaja para este video es que voy a poder jugar los juegos de teléfono en computadora Pero la condición va a ser jugar una partida de prueba y la siguiente ya va a ser de verdad La primera partida de cualquiera de estos juegos que he descargado Bueno también van a ser otro pero esto me dio mucha risa La primera es de prueba tipo para testear el juego para ver que tal va Y la segunda es de verdad Si pierdo la segunda le dono al streamer que más bote el chat Así que nada, ven a stream, pásate a los streams, dale capo para que sugieras a los streamers Vamos a descargar los juegos Ok, el primer juego que voy a descargar va a ser este de acá, Stambul Guys Siguiente juego, Geometry Dash Bueno, puede ser Geometry Dash Le vamos a darle a Nintendo Y no, espérate, no, porque tienen copyright Pero el Aquarium Land no va a estar tan difícil, eh El Aquarium Land Ojo, Monster Egg, amigo Ok, instalamos Flying Gorilla Esto se le tiktok, amigo Esto sí lo había visto Ok, estos son los juegos que he descargado por ahora Hay otros que están que se descargan todavía Pero bueno, todo a su debido tiempo El chat está que me spamea que pruebe Stambul Porque vamos a probar Stambul Guys Es momento de tryhardearlo Bueno, tenemos nuestro monito acá Nos han dado una skin bastante bonita Me sorprende que no hayamos venido calatos al mundo Por lo que vamos a arrancar Primero cambiándonos el nombre El gato tryhard Ahora sí estamos facha Nice Ok, acá sí puedo moverme, eh Ojo Va, acá sí me puedo mover bien Ok, ok, ok Les voy a confesar la verdad, chicos No he jugado mucho Stambul Pero me dio intriga una vez Porque lo vi mucho en TikTok Pero... Y si me parece un bueno o mal juego Eh... Sí, es una mierda de juego ¡Listo! Ok Ya casi Lo hicimos ¡Vamos! Eso fue demasiado bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está siendo lo jugado, eh Estamos controlando bastante bien Vamos a intentar cortarle el... Ah, bueno, ahí se cayó el solo ¡Oh, no! ¡No! 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 Ok Es momento de jugar de verdad Ahora sí Esta es la que cuenta Corre, 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 corre Amigo, no, no me deja... No me deja saltar Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Puede que perdamos, eh Puede que perdamos en la primera ronda No puede ser, amigo Tengo que ser un chico Stambul Tengo que sacar los pro tips Ok, sí llego Sí llego, sí llego Sí llego ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Puede ser que estás a la final? ¡Sí, estás a la final! ¡Ay, Dios mío! Vale Ok, está yendo bastante sencillo por ahora Está yendo muy sencillo Y han perdido tres Quedamos cuatro Quedamos cuatro ¡Ojo que la gano, eh! El pro de Stambul Guys El pro de Stambul Guys ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Bueno, damas y caballeros He perdido Por lo que Vamos a donarle a un streamer aleatorio Bueno, he puesto a disposición de mi chat Ver a quién le voy a donar los 2000 bits Por haber perdido en el primer juego La verdad Bueno X No soy tan bueno al parecer La gente ha decidido Sacando entonces Yo soy el creador de los pinches multiversos Hola ¡Hala! ¡Termenda alerta! Me vio Me vio cuando no era humilde Me vio cuando no era humilde Lo retaron a donarle a un furro ¡Hala! ¿Cómo lo sacó tan rápido? Ahí está Dos minutos para Kendo Listo, Kendo Vamos a intentar ganar el siguiente juego El siguiente juego En el que voy a intentar tryhardearlo con todo es Arsenal Roblox está para teléfono Pero también está para PC Así que voy a tratar de ganar en primer puesto En una partida de Arsenal Ok, se viene Esta es la verdad, eh Vale Ya he practicado lo que tenía que practicar Ahora sí se define todo Estoy listo para matar a todo el mundo Voy a tryhardear como nunca se tryhardeó Roblox antes Ok, somos equipo azul contra rojos Si mi equipo gana Ya estamos Vale, arma que se apunta finalmente Ahí están Vale, muerto Paro de acá de lejos para tratar de no morir Vamos a posicionar por acá No es que agarrar buen posicionamiento Es el truco Vale, muerto otro Ahí estás Ahí estás, Timmy Chao Ahí hay otro ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡La de daño! ¡Oh! ¡Contra el jardea! Todo es cuestión de posicionamiento en la guerra ¡Gané el más listo! ¡Fueran todos! ¡No, mamá! ¡Soy inmortal! ¡Vamos! ¡Full traje! Bueno Ya, ganó mi equipo, ¿no? Eso es win, ¿verdad? Gané Ok, así es como he tryhardeado Roblox Muchas gracias Vamos con el siguiente juego Ok, el tercer juego que vamos a probar va a ser LokiCraft LokiCraft Vamos a tryhardear LokiCraft de Unity, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah, bueno! ¡La calidad! Te juro que no es mi monitor, ¿eh? Este es el juego Ok, es momento de tryhardear LokiCraft Vamos a tryhardearlo Le vamos a llamar LokiGato Ok, es momento de jugar LokiCraft, chavales ¡Ah, bueno! ¿Qué tenemos por acá? Este juego se me hace conocido Me parece que en algún lugar habré jugado a este juego antes ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la punta de la lengua ¿Cómo se llamaba este juego? Está inspirado en... Ahí está PoppyPlayTime Voy a tratar de subirle un poco más ¿Qué es eso? ¡No! ¡El esponso! Un diamante Un diamante me parece... Me parece un buen reto, ¿verdad? Voy a intentar conseguir un diamante, ¿ok? Va, un diamante Así lo vamos a tryhardear Un diamante aquí Y vamos a hacer... Un pico ¡Oye! Estamos yendo bastante bien, ¿eh? Ya tenemos nuestro pico A ver Vamos a agarrar primero madera Me recuesta, amigo Vamos por ese diamante Vamos por ese diamante Lo vamos a tryhardear, ¿eh? Lo vamos a tryhardear bien Ni ustedes ni yo sabemos si hay diamantes Pero acá estamos ¡Ah! Encontré cueva Encontré cueva Vale, esto sí es una cueva Entonces... ¡Ok! Primero lo que encontramos Carbón Vale, eso es bueno Vale, más carbón Iron Ok La pilazuli ¿Qué es este ore, amigo? Mira este ore La pilazuli Listo, vamos por todo Es momento de encontrar un diamante chat ¡Oh, no! ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper! Viene pelea épica ¡Ojo! Vale, el creeper desapareció No hay problema ¡Ah! ¡Dios! ¡Me recagué, amigo! ¡Alto es creeper, la araña! ¡No! ¡Hala! Amigo, me dejó tres corazones Me ha dejado No tengo más comida Así que... Diamante, si quieres aparecer Es ahora o nunca, ¿eh? Veo luz por allá No sé si eso es por donde hemos venido Pucho una araña ¡Ah! ¡Ah! Acá muero Acá muero Estoy demasiado bueno O demasiado malo ¡No! 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 Amigo, maldito ¡Logicra! El chat ha escogido Y como pueden ver Ha ganado Ansi chat De verdad ¡Qué mala elección! No sé por qué la escogen a ella Acá tenemos a la chica Menos interesante de tu internet Vamos a darle 2500 bits No me caes bien No somos amantes Cámbiate el nombre De Twitter Hueles a Poto ¡Regeiter era! ¿Capitán Gato? No, no va a ser Capitán Gato ¡Hasta ya se emociona! ¡Es mucho dinero! ¿Por qué la escogieron a ella? No iba para nada Mira cómo baila ¡Huele a Poto! No me caes bien No somos amantes Cambiate el nombre de Twitter Hueles a Poto ¡Regeiter! ¿Y quién es ese o qué? Gracias Capitán Gato Por esos 2500 bits Un placer conocerte Ok Vamos con el siguiente juego ¿Cuál es el siguiente juego Que vamos a probar Y vamos a traijardear? God Simulator Tenemos por acá God Simulator Increíblemente existe Para celular No sé qué clase de teléfono Lo corra ¿Quién es la altura necesaria Para esta atracción? Edad Voy a colocar mi edad Ok Ya estamos acá Salta por encima un obstáculo Va a estar complicado Porque los controles No funcionan para el emulador ¿Cómo traijardeo esto? ¿Cómo se supone que voy a traijardear esto? ¿Pero instalo a Steam si no? ¿Cuesta o no cuesta? Esa es la pregunta del millón Ah bueno Cuesta encima Voy a tener que pagar por el juego Vamos a probar Craft Playtime Hide and Seek ¿Qué les parece? Hoy ganó el gaming Ok un bebito ¿Estamos bien? Arrancamos muy bien Una música bastante tétrica Lo amerita la verdad Porque el bebé está que me mira feo Tap to play Vamos a arrancar Chicos creo que es un juego de terror eh ¿Por qué tiene anuncios? ¿Qué es esto? Otra no... Dios mío Ay Dios mío amigo ¿Qué son estos juegos? Me persigue el otro loco Vale Entiendo que tengo que agarrar Todas estas cosas ¿Verdad? O si no muero Dale hijo Choose your role Sword blue Vale quiero ser blue Ojo somos blue Ojo que somos blue eh Se puso Se puso interesante Vamos a tratarnos Vamos 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 Falta tanos Falta tanos Falta tanos Falta tanos No Bueno Esta que se viene Es la de verdad Vale Si pierdo esta partida Tengo que andarle a streamer Pero si la gano Soy el mejor del mundo Y no le tengo que abandonar a nadie Así que De esto depende de todo Pero antes Lucky spin Obviamente quiero aceptar Un lucky free spin ¡Vamos! Un gorro Que no sirve de nada Música a trabajar Por favor 3, 2, 1 ¡Boom! ¿De quién quiero ser? Esta vez quiero ser el bate Ok Tenemos acá El bate Tenemos que ocultarnos De los hui hui Ah Lo acaban de matar a uno Pero Este juego es una caca Nunca lo jueguen Y nos encontramos acá En el quinto juego God Simulator En el momento de traigardear Este juego Se preguntarán ¿Cómo? No lo sé Y somos esta cabra de acá Juego de 2012 Acá en 2022 Lo voy a traigardear ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo? ¿Puedo embestir? ¿Vale? ¿El camión me mata? ¿Vale? ¿Me atropella? ¡Hala! ¡Hala! ¿Y puedo correr? ¡Bum! 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 ¡Uf! ¡Está! ¡Oh no! Ok Está bien el salto súper épico En esto depende todo El salto más épico de toda la galaxia 3 2 1 ¡Vamos! No puedo saltar por acá Ok, por acá entonces 3 2 1 ¡Vamos! ¡Trapolí! Va, me está dando la segunda chance Ok, entonces Aquí en God Simulator Logré ponerme esta cosa acá encima Y me han retado A que le gane A esta cabra de acá Si le gano No le tengo que donar nada a nadie Y si pierdo Voy a tener que donar más bits Para quedarme pobre Vamos a ver si puedo Trajardear este juego Intrajardeable Con mi cabra Saluda cabra Listo, ok Vamos a ganarle entonces ¡Eh! No le doy Con los huevos ¡Lo maté! ¡Lo maté! Round 2 ¡Vamos! ¡Let's go! Round 4 ¡Nice! ¡You are such a badass! ¡Eso! ¿Nada más? Ay, no es todo fácil eso, eh ¡Ahora muéranse! ¿Qué? ¿Qué celebra una pelea de cabras? ¡Loco! ¡Eso es maltrato animal! ¡Eh! Listo Entonces Bueno, reto cumplido Vamos con el siguiente juego Acabo de comprar un juego Para jugar los 5 minutos ¡Qué increíble! Ok ¿Con qué juego seguimos entonces? Yo propongo Flecha Gorila Flecha Gorila es un juego de TikTok Bastante popular Editor, por favor Pon contexto del Flecha Gorila, por favor Si eres Patrick ¿Entonces quién es eso? Hey, chicos Es una buena prueba Vamos a poner 100 puntos Es complicado, eh Más que nada porque no me detecta O sea, tipo No me detecta bien ¡Ah! ¡Fuck! Como lo estoy jugando en PC Es más complicado Pero oye Lo voy a intentar Todo sea por Flecha Gorila Y con la música turbia esa que tiene igual ¡No! ¡Uf! Ok, vamos bien Vamos, 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 vamos Vamos, Flecha Gorila Vamos, Flecha Gorila ¡Ah! ¿Cómo va a ser que tal va? 3, 2, 1 ¡Arranca! La gente se que se le transporta What the fuck Ah, yo soy el rojo ¡Ah! ¡Lo maté! Sentí una espada ¿Cómo se traigardea esto? Ok, tengo una pistola No, la pistola, no La pistola, no Tengo una bazooka Tengo una bazooka ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡El verde le sabe! ¡Le sabe demasiado! ¿Qué? ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió un suscriptor? What the fuck Acá se define todo Si puedo traigardear en Stickman Soy el mejor del mundo Sume, editor, mi personaje Tan, 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 tan ¡El arma! ¡El arma! ¡No! 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 ¡Tiene una katana! ¡Tiene una katana! ¡Tiene una katana! Bueno, he perdido Lo acepto Por lo que voy a donarle 2500 bits A mi libio Si ya la conocen ¡Me quiero! ¿Por qué tiembla tanto? ¡Dale la seguición! ¡Dale la seguición! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí está 2500 para Billy Vamos con el último juego Y me encuentro en el último juego Que se llama ¿Cómo se llama? Ah, ya empezó Al parecer es por equipos Eh, ahí está mi equipo Acá estoy yo Y tenemos que ganar al otro equipo Está bueno porque puedo agarrar mi kit Ahorita agarrar un sniper Si pierdo esta Pues, eh, nada Ya, ya fue Ahí deben haber visto algunos clips míos de práctica Tipo, gesteando el sniper Está bueno De hecho, mira Tan bueno que puedo hacer esto ¿Viste? No hice nada Pero ahora sí ¡No! ¡Nada! ¡Bum! ¡Tu casa! ¡No! ¡No! ¡Scoploco! Va, tenemos que ganar este punto ¡Oh! ¡Toma el Nosecope! Ahí está tu tryhard Pedazo Nosecope, amigo ¡Pasa! Aparece, aparece, aparece Aparece y mueres Aparece y mueres Aparece y mueres ¡Oh! ¿What? Ala, esto va con katana Este es un loco ¡Le di! ¡What the fuck! Hay un montón de gente En el chat Hay un montón de gente En el chat ¡Viene el chat! Hola, Cap Hola Vas ganando, Cap Dale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué? A mí ese tipo no hace nada de ruido ¡No! Por la espalda Es que mira También tres contra uno Amigo, claro Tenía que ser parejo ¿Qué? ¿Y diablos con este juego? Loco ¿Por qué me miras sonriendo? ¿Eres de Perú? 2000 bits para Swarín Tenemos acá Swarín El chat quería que le damos a Swarín Swarín Toma mi dinero Boom ¿Eres de Perú? No Capitán Gato Gracias por el 2000 bits ¿Por qué se peina como peruano? Chato, ese es peruano El corte me delata Acá se acaba el video Si quieren que siga jugando juegos de teléfono O bueno, juegos curses También lo podemos hacer Dejen su like Acá se acaba el video Los quiero mucho Lance el pato ¡Chao!